¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español y esto es otra reseña sobre unos productos para el cabello rizado. La línea de productos se llama LUS, L-U-S o L-U-S. Muchas de ustedes me estaban mandando mensajes sobre esta línea de productos, preguntándome Rocío por favor prueba los productos y por fin tengo reseña. So, antes de empezar por favor suscríbanse si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana. Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. So, ahora a empezar. Bueno amigas, déjame empezar con el precio de estos productos porque para mí eso es lo más importante especialmente porque estos productos si funcionan muy bien. El shampoo y el acondicionador cuestan $16 dólares y el producto para definir los rizos es $18 dólares. Para mí $16 dólares es muy bueno especialmente porque estos productos no necesitas mucho del producto para que funcione muy bien en tu cabello. Hasta ellos dicen que no tienes que usar mucho de este producto. Todas las botellas son 8.5 onzas. So, 8.5 onzas no tienes que usar mucho producto y cuesta $16, $18 dólares. Para mí eso es muy buen precio. Los tres productos son parte como de una sistema. O sea, funcionan mejor si usas los tres productos en seguidos. Parte de una sistema. El shampoo es libre de sulfatos. Mira, todo, todos los productos huelen riquísimo. Riquísimo. Huelen como perfume o cologne como de flores. Entonces, el otro día me lavé el cabello usando estos productos y también usé el producto para definir los rizos. Y mi novio me empieza a hablar, like, y eso huele como perfume de hombre, like, cologne o algo. Y I'm like, no, esto es el olor de mi cabello después de haber usado estos productos. Like, huele tan riquísimo que hasta las pusieron el olor en una botella y lo están vendiendo como perfume para el cabello. Ok, huele tan rico. Anyway, el shampoo, oh my gosh. Ok, el shampoo es libre de sulfatos. Para mí hace un buen trabajo en limpiar el cuero cabelludo y también el cabello. Pero sin quitar tanto aceite del cabello. O sea, todavía mantengas esa humedad o esa hidratación en tu pelo, en tu cabello. Este shampoo es muy, muy bueno. No necesitas mucho para lavarte el cabello, pero sí recomiendo ese shampoo. El acondicionador, mejor. El acondicionador es libre de siliconas. También cuesta $16. Huele riquísimo y hace buen, pero buen trabajo en desenredar los nudos súper fácilmente. Otra cosa que me encanta de este acondicionador. Tú sabes como otros productos o otras marcas de acondicionador que tienes que usar mucho, pero mucho de ese acondicionador para que mantengas el cabello hidratado. Pero que también te ayude a desenredar los nudos. Con este, eso no es el caso. Solo necesitas un poco de este acondicionador, lo aplicas a tu cabello, haces lo que puedes con desenredar con tus dedos. Y luego lo dejas por unos 3 a 5 minutos, aplicas un poco de agua. Y siento que el agua es lo que ayuda a activar el deslizamiento de este acondicionador. O sea, solo aplicas un poco de agua, tomas como un peine y fácilmente desenredas tu cabello. Like, este acondicionador es amazing. Y como muchos de ustedes ya saben, esa área por detrás de mi cabeza siempre se pone bien seca. Y a veces no importa la cantidad de acondicionador que pongo en mi cabello, todavía se ve seco. Pero en usar este acondicionador, yo no tengo ese problema. Esa área se mantenga bien, bien, bien hidratada. O sea, este acondicionador sí lo recomiendo a ustedes. No importa el tipo de cabello que tienes. Si tienes el cabello ondulado, rizado o súper rizado, para mí este acondicionador sí funciona muy, muy bien. Los dos, el shampoo y también el acondicionador. Ahora vamos con el paso número 3. Esto es el all in one. Todo en uno para reparar, hidratar y peinar. Hay tres diferentes tipos de este paso. Uno para cabello ondulado, para rizado, que es el que yo usé. Y también uno para coily, kinky, que es más rizado. Ahora, dicen que no tienes que usar mucho para lograr los resultados que quieres. Y para mí, cuando yo estoy usando un producto para peinar los rizos, yo siempre busco algo que me va a ayudar con volumen y también con definición. Yo sé que hay muchos productos que a lo mejor no me van a dar los dos resultados a la misma vez. No hay muchos productos que me van a dar volumen y definición. Si me va a dar volumen, a lo mejor no tengo definición. Si me va a dar definición, a lo mejor no voy a tener volumen. Con este producto, eso fue lo que me pasó. Para mí, yo creo que sí me dio un poco de volumen, pero no me dio definición como a mí me encanta. Sí me hizo el cabello súper, súper suave. No me dio mucho brillo, pero tampoco me dio definición. También he notado que en usar este producto no me mantenga el peinado o el estilo por varios días. Puedo llegar al segundo y a veces, a veces al tercer día. Si llego al tercer día, tengo más como definición de cabello ondulado. No sé si eso, no sé si me entienden mucho con eso. O sea, like tussled waves, something like that. Ahora, usando este producto es un poco diferente que en usar otros tipos de productos para peinar los rizos. Este producto es activado con agua. Cuando yo lo uso, yo lo uso inmediatamente después de ducharme y de lavarme el cabello. Funciona mejor en cabello bien mojado. Yo también lo he usado o tratado de usar con cabello húmedo o no tan húmedo o no tan mojado. Y no me da buenos resultados. O sea, mi cabello se ve bien seco. No tiene definición para nada. Los resultados para mí son mejor cuando yo lo aplico a cabello súper, pero súper mojado. Lo aplico de una sola vez a todo el cabello y luego aplico un poco más a esa área que, you know, por detrás de la cabeza que se pone un poco seca. Luego encojo mi cabello, hago scrunch y dejo que mi cabello seque al aire libre. Y luego, para terminar, uso un difusor. Como les dije, me da un poco de volumen, pero definición no tanto. No como a mí me encanta. Ahora, si quiero más definición, yo lo uso como acondicionador sin enjuague. Aunque dicen que estos productos fueron diseñados para evitar usar diferentes tipos de productos y like layering it, o sea, aplicar tanto producto a tu cabello. Para mí, mis resultados fueron mejores cuando yo lo usé antes de otro producto para definir mis rizos. So, si tienes este producto en tu casa y has tenido los mismos resultados que yo he mencionado, puedes probar este producto antes de aplicar otro producto para definir los rizos. Eso fue mi experiencia. No creo que vale la pena tanto. Para mí, yo creo que hay otros productos que me ayudan mucho a definir el cabello rizado y también en darme volumen. Pero, hey, eso fue mi experiencia. A ver, si ustedes han probado esta línea de productos, por favor, dime en un comentario abajo cómo fue tu experiencia. Allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar toda la información sobre los productos que mencioné en este video, incluyendo a dónde lo puedes comprar, cuánto cuesta y cosas así. Si les gustaron este video, por favor, dale like arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Y allá abajo en los comentarios, por favor, avísame si hay otro producto que quieres que yo prueba. Porque esta línea de productos ustedes me pidieron a probar y eso fue lo que hice y ahora tengo tiempo para probar otro. So, si hay una marca, una línea de productos para el cabello rizado que quieres que yo prueba, entonces, por favor, déjame saberlo allá abajo en un comentario. No se les olviden también que me pueden seguir por Instagram, arroba Rizas Rizos. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.